Espíritu de derrota, de desánimo, de fracaso, fuera en el nombre de Jesús, fuera Vamos si te has sentido así, tú mismo di yo renuncio, yo no acepto estos pensamientos No acepto estas emociones, no las acepto Padre en el nombre de Jesús en esta hora te pedimos Señor que traigas un gozo Que traigas paz que viene de ti Porque en el gozo del Señor está nuestra fortaleza Y en la paz de Cristo descansamos para esperar sus promesas Porque es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios Entonces recibamos las promesas, tengamos las promesas de Dios Así que gracias te damos Padre por las cosas preciosas que tú has planeado Te damos gracias por las cosas maravillosas que tú has deseado para nosotros Y Señor vamos a ser agradecidos y recibimos el gozo de Dios El gozo del Señor, vamos denle un aplauso fuerte al Señor Jesús Bendito es tu nombre Rey, nos gozamos en medio de las adversidades De las tristezas, de las tristezas, del desánimo Gracias Señor porque tú eres siempre el que responde Y las cosas que tiene preparadas para nosotros son mucho mejores que las que vivimos hoy Pero enséñanos a esperar, enséñanos a ser pacientes Gracias te doy Papá, porque tú me das fortaleza, tú me das paciencia Gracias Señor Jesús, gracias Señor Jesús, gracias Señor Jesús Gracias Padre bendito, gracias Padre bendito Gloria a Dios, gloria a Dios, muy bien Muy bien, gloria a Dios Quiero que tome su asiento por favor, tome su asiento Y mis amados, no sé cuántos se vayan, gracias muchachos Gloria a Dios, la casa estaba hoy entonces bien preciosa Mire lo que me he perdido, gloria a Dios, mire veo instrumentos por todos lados Gloria a Dios, que Dios nos ayude porque tenemos la esperanza de ser mejores En eso tenemos que pensar, en que se acaba un ciclo y nos dan la oportunidad Si seguimos vivos, Dios nos da la oportunidad de empezar otro ciclo Viene la noche pero después viene el día Viene el invierno pero después viene la primavera Y de hecho el invierno ya comenzó, el 21 de diciembre Comenzó el invierno, quizá por eso Escucha lo que voy a decir Quizá por eso La misma naturaleza humana Discierne Que estamos llegando a un tiempo de muerte Casi todas las culturas del mundo consideran el invierno Como un tiempo de muerte Y no es para mucho Porque usted ve como las hojas de los árboles se cayeron desde el otoño Y los árboles no dan frutos En invierno Salvo que estén cultivados Y regulados en el clima Que estén en un invernadero Pero naturalmente hablando Los árboles frutales no dan frutas Repito, bajo condiciones especiales Una planta puede dar frutos Pero en invierno, más bien, es un tiempo de morir Y la naturaleza El cuerpo humano lo sabe Porque Dios nos dotó Dentro de nosotros de eternidad Y nuestro ser conoce los tiempos Por esa razón vemos a muchas personas Que se deprimen en fin de año En invierno No crea que es porque hace frío No crea que es porque Las personas Solamente Ven que la gente se alegra Poniendo sus arbolitos de Navidad Sus foquitos, etc. Y que ellos se sienten solos Porque no hay nadie con ellos Eso puede ser una razón Pero no es toda Realmente el ser humano Sabe que está muriendo Pero debemos entender Que después del invierno Viene la primavera Y tenemos que vivir Más bien confiados En que nos van a dar otra oportunidad Y por eso los hijos de Dios Si podemos decir El próximo año será mejor Muchas veces el mundo Se anima diciendo eso Pero se animan Y no tienen fundamentos ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque ¿Dónde está la roca? ¿Dónde está el lugar De refugio? Cuando caminamos sin Dios No hay nada de eso Pero nos animamos Como decimos en México Nos echamos porras Aunque no sé en qué Porque de acuerdo a lo que dice Mi Biblia Cada año Se está poniendo peor La oscuridad De las tinieblas Se están rodeando La tierra Así que Bendito sea Señor Por los que tienen La confianza En el Señor Y en su palabra Que no pasa Denle otro aplauso Al Señor Jesús Por esa confianza Por esa confianza Gloria a Dios Pero Hoy Voy a hablarle De este De este asunto Que considero Que le va a servir mucho Porque he tenido La Desfortuna O la desgracia De ver Algunos miembros De esta congregación Sucumbir Caer Torcerse En fin de año Y Voy a hablar De muchos aspectos Incluyendo el aspecto sexual Vayamos Hebreos Capítulo 10 Por favor Hebreos Es una carta Que los estudiosos Dicen que No saben Quien la escribió Pero hay otros Que dicen Que fue Pablo Porque la manera De hablar De Pablo Está En algunas palabras De esta carta Implícita Sea Pablo O sea otro autor Fue canonizada Como una carta Importante Esta carta Fue escrita A los hebreos Que se habían Convertido a Cristo Y los estaban Persiguiendo No solamente Los perseguían Por ser judíos Los perseguían Por ahora ser Cristianos Judíos Doble Doble Persecución Entonces El autor De hebreos Vamos a creer Que es Pablo Escribe Que Tenemos Que ser Pacientes Tenemos Que saber Esperar Y muchas veces En fin De año Cuando se está Acabando Un ciclo La gente Se siente Mal Porque no ha Visto Respuesta A las cosas Que espera Y que posiblemente Ha pedido Por mucho Tiempo Y eso Da lugar A que como Llega Un fin De año Más Y quizá Ya pasaron Muchos otros Atrás Y no se ha Dado respuesta A tu petición Lo más Lo más común Es deprimirse Lo más Común Es desanimarse Y cuando Una persona Se desanima Ya no Puede Esperar La persona Desanimada Ni siquiera Pretende Sentarse Todavía En un banco A esperar Ya no Porque hay una Aflicción Hay un dolor En el corazón Y Se enferman Los huesos De tanto Esperar Por eso Es que una De las Armas Del diablo Es Producir Demora Demora Atrasar Las respuestas De Dios A veces Dios Lo hace Pero Tenlo Por seguro Que si Dios Lo está Haciendo Él no Va a Permitir Que te Desanimes Porque Esa es Una señal De que Es Dios El que Está detrás Del retraso Grábese Bien Que cada Vez Que tenemos Dificultades En nuestra Vida Cristiana Si Después De enfrentar Esas Dificultades O si Estamos En medio De esas Dificultades Y continuamos Caminando Con Dios Es que A pesar De que Esas Dificultades Son parte De mi Aprendizaje Dios Está detrás De ellas Entiéndalo Si tú Estás Pasando Por una Prueba Difícil En tu Vida Pero Todavía Tienes Ganas De Buscar A Dios Y Todavía Te Levantas Para Venir A este Lugar Y Todavía Abres Tu Biblia Para Leerla Y Todavía Oras Arrodillándote Es Porque A pesar De que Esa Prueba Está Siendo Muy Difícil Dios Está Detrás De Ella Porque Él No Te Va A Poner Una Prueba Para Que Te Desanimes Y Te Apartes De Él Él No Prueba Por Nuestro Bien Para Nuestro Crecimiento Aún Tenemos Ganas De Seguir Con Él Eso Es Una Señal De Que Aunque Te Está Lloviendo Sobremojado También Tienes Un Paraguas Y Que Dios Te Lo Ha Prestado Porque Él Está Preparando Algo Mejor O Te Está Transformando Por Dentro Para Llevarte Al Premio Para Llevarte A Esa Promesa Gracias Por Lo Tanto Lo Mismo Sucede Lo Mismo Sucede Cuando Oramos Cuando Oramos Y Dios No Responde Si Tú Oras Y Dios No Te Responde Y Sigues Abriendo La Biblia Y Sigues Orando Y Sigues Congregándote Y Sigues Creyendo En Dios Es Que Detrás De Esa Demora Está Dios Y Está Formando Tu Paciencia Porque No Solo La Oración No Respondida Forma Paciencia También También La Tribulación Forma Paciencia Pero Si Tú Escúcheme Bien Si Tú Estás Orando Y Pasa Un Año Y Pasan Dos Y Llega Un Momento En Que Dices Basta O Dios No Existe Por Eso No Me Responde O Dios No Me Oye Porque No Valgo Nada Para Él Y Tu Reacción A La Demora De Dios Entre Comillas A La Demora Porque Muchos No Saben Que La Demora No Te La Puso Dios Sino Detrás De La Demora Está El Diablo Y Cómo Lo Sabemos Porque Tú Estás Desanimado Porque Ya No Quieres Continuar Porque Ya No Quieres Seguir Caminando Con Él Pediste 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 Y No Se Te Respondió Y A Veces Es Dios El Que Pone Esa Demora Pero Muchos Cristianos Por No Discernir Se Desaniman Y Se Apartan De Dios Y Entonces Ahí Ya Entra El Diablo Es Esa 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 Va A Ocupar El Que Dios No Te Responde Con Tu Desánimo Y Y Que Por Por Que Le Estoy Hablando De Esto Hace Algunos Años Atrás Yo Conocía Una Jovencita Bien Entregada Consagrada Soltera Durante Muchos Años Ella Le Sirvió A Dios Pero Llegó Un Tiempo Donde Le Vino La Necesidad Y Es Normal De Querer Formar Un Hogar Aunque No Era Muy Vieja La Muchacha Ella Empezó A Estresarse Y Ella Misma Me Dijo Pastor Quiero Que Ore Por Mí Porque Yo Me Quiero Casar Y Eso Es Bueno Porque Así Uno Como Pastor Pues Ya Sobre Todo Con Personas Mayores De Edad Uno Empieza Pues A orar De Corazón Sobre Todo Cuando Vemos Que Una Persona Le Ha Puesto Ganas Y De Todo Corazón Ha Buscado A Dios Dándole Lo Mejor De Su Juventud Y Yo Empecé A orar Por Ella Pasó Un Año Nada Pasaron Dos Nada De que se Acercaba Alguien Pasaron Tres Años Nada Pasaron Cuatro Nada Iba A Llegar El Quinto Año Y Llegó Fin De Año Y Un Día Se Acercó Y Me Dijo Pastor Me Voy De La Iglesia Yo Me Sorprendí Y Le Pregunté Por Qué Pastor Creo Que Dios Me Está Dando Un Llamado Cuando Me Platicó Qué Tipo De Llamado Yo Le Dije No Hermana Está Usted Equivocada Si Dios Le Estuviera Dando Ese Llamado Me Lo Hubiera Dado A Mi Primero A Saber Acabamos De Tener Una Salida En Ese Mismo Año Salimos Como Iglesia Y Ella Tenía Muchas Ilusiones Porque Había Jóvenes Que Habían Venido A La Iglesia Nuevos Y Ella Pues Les Puso El Ojo Y Es Normal No Estoy Hablando De Una Niña No Estoy Hablando De Un Adolescente Estoy Hablando De Una Mujer Entre los Veinte Entre Los Veinticinco Y Los Treinta Años No Digo Exactamente Edades Porque Si No Van A Investigar No Quién Sería Y Resulta Que Esta Joven Después De Ese Año Que Tuvimos Actividades Y Que Se Dio Cuenta Que Esas Personas No Le Hicieron Caso Esos Jóvenes No Le Hicieron Caso Llegó Fin De Año Y Me Dijo Pastor Me Voy De Iglesia Porque Yo Tengo Un Llamado Yo Dije Ya Me Platicó Le Dije No Hermana Y Si Lo Tiene No Es El Tiempo Porque Téngalo Por Seguro Que El Pastor Conoce A Sus Ovejas Y El Pastor Sabe Ella No Era Una Congregante Común Era Una Persona Que Participaba En El Ministerio Yo Me Puedo Equivocar Con Hermanos Que A Veo Pero Téngalo Por Seguro Que Cuando Yo Veo Que Alguien Comienza A Participar En La Obra Del Ministerio Al Menos Yo Me Voy a Dar Cuenta Quien Es Porque Lo Voy A Ver Sirviendo Lo Voy A Ver Haciendo Algo Y Yo Rápidamente Voy Ubicar Y El Espíritu Santo Nos Dice Así Que Cuando Yo Le Dije No Hermana O No Es El Tiempo O No Es Su Llamado Porque Se Quiere Ir No Lo Entendí Pero Terminó Por Irse Al Cabo De Dos Meses Yo Supe A Ciencia Cierta Lo Que Había Pasado Había Perdido La Esperanza De Casarse Y Ella Pensaba Que Saliendo A Cierto Ministerio Dios Se Fijaría En Eso Yo He Predicado Aquí Basado En Primera De Corintios 7 Léalo En Casa La Biblia Dice Primera De Corintios 7 Hablando Pablo De Que El Que Ha Venido Soltero La Iglesia Permanezca Soltero El Que Vino Casado No Se Separe Permanezca Casado Y Porque Muchas Veces Cuando Llegas Soltero Dios Te Quiere Para Su Ministerio Soltero Pero Eso No Quiere Decir Que No Quiera Que Te Cases Pero Generalmente Si Tu Conociste A Jesús Soltero Dios Te Trajo Soltero Para Que No Estuvieras Ocupado En Ningún Asunto Como Como Lo Que Tienen Los Casados Están Ocupados Y Hasta Precupados Los Casados Estamos Preocupados Por Todo Comenzando Con Los Bebés Cuando Comienzan A Venir Preocupados Por Atender A La Esposa Preocupados Por Los Asuntos Del Trabajo Etcétera No No Es lo mismo Ser Soltero Y Servirle A Tiempo Completo Y Estar Enfocado En Las Cosas De Dios Que En Estar Casado Eso Si Yo Ya Lo Entendí Y Lo He Vivido Pero Entonces Yo Me Di Cuenta Que Esta Joven Le Estaba Jugando Una Una Jugada El Diablo La Estaba Desanimando Y Efectivamente Yo Supe Después Porque Una De Las Amigas Estaba Preocupada Por Ella Parece Que La Joven Se Desbarrancó Siendo Una Muchacha Que Buscaba Dios De Todo Corazón Se Me Desbarrancó En Un Periodo De Cuatro Cinco Meses Fue En Ese Momento Cuando Dios Me Permitió Analizar Y Atando Los Cabos Yo Descubrí Que Ella Llegó A un Fin De Año Y Como No Tenía La Respuesta Que Tanto Anhelaba Porque No Era el Tiempo Pero Ella No Pudo Entender Que El Diablo Estaba Jugando Con Su Desánimo Salió Del Plan De Dios Creo Que Hoy Después De Muchos Golpes Regresó Ella Vuelta Ella Vuelta Al Camino De Dios No En Esta Iglesia Pero Ha Vuelto Bendito Sea Señor Pero Escúcheme Bien Que No Te Pase Eso Primera Perdón Hebreos Capítulo 10 Versículo 36 Dice Vamos A leer La Reina Valera Hebreos 10 36 Ponga Atención Lo Lo que Le Acabo De Decir Se Resume En Este Pasaje Que Tenemos Que Aprender A Vivir Positivamente Y No Negativamente Y No Solo Me Refiero A Las Personas Que Se Quieren Casar Y No Han Tenido Todavía Una Persona Para Casarse En Todas Las Áreas De La Vida En Todas Yo No Sé Que Estás Esperando Y No Viene Yo No Sé Que Has Pedido A Dios Y No Te Ha Respondido Puede Ser Que Has Estado Orando Para Que Alguien De Tu Familia Se Convierta Y No Se Convierte O Has Estado Orando Por Una Bendición Material O Financiera Y No Pasa Nada Dice Hebreos 10 36 Perdón 10 35 Póngame 10 35 Creo Que Nos Va A Ayudar A Emplear Más El Contexto Hebreos 10 35 Dice Porque Perdón No Perdáis No Perdáis Este Es El Mandamiento No Perdáis Pues Vuestra Confianza En Quien En Dios No Pierdas Tu Confianza En Dios Que Tiene Grande Galardón Este Versículo Es El Mismo Versículo De Hebreos 11 6 Que Dice Hebreos 11 6 Que Sin Fe Es Imposible Agradar A Dios Porque Todo Aquel Que Se Acerca A Dios Y Cree Que Él Existe Él Es Galardonador De Los Que Le Buscan Dicho De Otra Manera Aquí Dice No Pierdas Tu Fe No Pierdas Tu Confianza Fe Y Confianza No Es Lo Mismo Pero En Este Caso Vamos Ubicarnos No Pierdas Pues Tu Confianza En Dios Tu Fe En Dios Que Tiene Grande Premio Galardón Es Premio Premio Cuando Una Persona Pierde Su Fe Ya No Hay Premio Cuando Una Persona Se Desanima Y Ya No Sigue Confiando En Dios Ya No Hay Galardón Mire Lo Que Dice El Siguiente Versículo Versículo 36 Porque Es Necesaria Que Dice Dígalo Fuerte La Paciencia Ese Es Un Atributo De Carácter No Es Un Don No Hay Don De Paciencia Es Un Fruto Del Espíritu Santo Porque Os Es Necesaria La Paciencia Para Que Habiendo Hecho O Siguiendo La Voluntad De Dios O Manteniéndose En La Voluntad De Dios Que Obtengáis La Promesa Déjenlo Ahí Tantito Déjenmelo Ahí Tantito Por Es Más Póngame La NTB Cámbiale Tantito Por favor NTB Ahí Mismo Persevera Perseverar Con Paciencia Es Lo Que Necesitan Ahora Para Seguir Haciendo La Voluntad De Dios Entonces Recibirán Todo Lo Que Él Ha Prometido Que Ha Prometido Dios Todo Lo Mejor Para Ti Todo No Hay Nada Que Él No Pueda Darnos Si Dios Su propio Hijo Si Él Nos Amó Mucho Antes De Portarnos Bien Dios Muestra Su Amor Para Con Nosotros En Que Aún Siendo Pecadores Así Que Los Planes De Dios Siempre Son Mucho Mejores Que Cualquier Cosa Sublime Que Podamos Nosotros Anhelar De Este Planeta Pero ¿Cuál Es La Clave? No Perder La Confianza Tener Paciencia Y Seguir Haciendo La Voluntad De Dios Seguir Perseverando Con Paciencia En La Voluntad De Dios Y Entonces Ahora Si Que Recibiremos Lo Prometido Por Dios Lo Que Dios Anhela Darte Lo Que Quizá Tú Ya Pediste Porque Conociste Su Corazón Pero No Ha Venido ¿Por Qué? Porque A Muchos Primero Se Les Fue La Fe Y A Otros No Quisieron Formar Paciencia Y Cuando Una Persona Tiene Fe Pero No Tiene Paciencia No Hay Premio No Hay Galardón Porque Van Juntos Dios Quiere Formar Paciencia Nosotros Y Si No La Tienes No Hay Respuesta No Hay Promesas Cumplidas Hasta Que Formes Paciencia Las Dos Cosas Deben Ir Juntas Fe Y Paciencia Si Tú Pierdes Algunas De Las Dos Que Lo Peor Sería Perder La Fe Que Es Más Difícil Y Generalmente Las Pruebas Prueban La Fe Y También Dan Paciencia Pero Cuando Una Persona Ha Esperado Mucho Tiempo Aunque Diga Ella Que Tiene Fe Si No Mantiene Su Paciencia Si No Persevera Manteniendo Su Comunión Su Amistad Con Dios Perdemos También Las Promesas Por Eso Dice Hebreos 10 36 En La Reina Valera Póngamelo Otra Vez En La Reina Valera Versículo 36 Porque Os Es Necesaria La Paciencia Es Importante Tenerla Para Que Habiendo Hecho La Voluntad De Dios No Dejes De Hacerla No Dejes De Hacerla Ahora Si Obtengas La Promesa Y Generalmente Repito Lo Que Falla O Es La Fe O Es La Paciencia Y Lo Que A Esta Joven Le Había Fallado No Era La Fe Le Falló La Paciencia Es Como Cuando Vamos Manejando En Una Autopista Y Queremos Llegar Rápido Y Por Tomar Una Curva Muy Difícil Seguimos Con La Misma Velocidad Seguramente Nos Vamos A Salir De La Carretera Nos Vamos A Desviar Y Hasta Puede Ser Fatal Así Es La Vida De Muchos Que Caminaban Con Dios Y Aunque Digan Ellos Que Siguen Manteniendo La Fe Por No Tener Paciencia Fueron Traspasados Y Algunos De Ellos Se Perdieron Otros Corrompieron El Corrompieron El Plan De Dios Y Por Esa Razón Eso Ocurre Mucho En Fin De Año Donde Se Nos Mueren Los Viejitos Usted Dice Oh Pastor En Cualquier Mes Del Año Si Pero Hay Una Incidencia Mayor De Muertes De Personas De Edad Avanzada En Invierno En Invierno Las Funerarias Reciben A Muchas Personas Que Posiblemente Por Muchos Años Han Intentado Esperar En Un Cambio En Una Transformación En Algo Mejor Para Ellos Y Se Está Acabando Un Ciclo Y No Viene Y La Gente Se Deprime En Fin De Año Porque Dice Ya Va Acabar Un Año Más Y Yo Sigo Igual Las Cosas Siguen Iguales Las Cosas No Cambian Mi Enfermedad No Se Cura Para Que Sirvo Soy Un Viejo Arrimado Que No Sirvo Para Nada Ya Me Quiero Morir Ya Me Voy A Morir Se Encierran En Su Cuarto Se Encierran En Su Habitación Corren Las Cortinas No Quieren Comer Me Quiero Morir Otro Año Más Y No Perdieron La Paciencia No Se Puede Perder La Paciencia En Cristo De Hecho Por Eso Es Que Dios Pone Más Pruebas Cuando Tú No Tienes Suficiente Paciencia Paradójico Verdad Pero Así Es Cuanto Más Te Cuesta Esperar En La Fila Del Banco Más Más Personas Se Te Meten Y Más Cosas Suceden Antes De Llegar A La Caja Porque Tú Eres Impaciente Una Señal De Impaciencia Es Cuando Nos Enojamos Rápido Porque Estamos Esperando Alguien Y No Sale No Termina Se Supone Que Se Va Ir Con Nosotros Y No Termina Que Estás Haciendo Porque No Te Apuras Te Llevo Esperando Cuatro Minutos Y No Sabes Y La Gente No Se Ubica Que Esa Ira Es Producto De La Impaciencia Y Eso Acontece Mucho En Fin De Año Ayer Yo Hablaba Acerca De Los Adulterios Hay Personas Que En Fin De Año Cometen Adulterios ¿Sabe Por Qué? Y Hay Jóvenes Que En Fin De Año Fornican Sabe Por Qué Además De Toda La Atmósfera Demoníaca Que Viene De Octubre De Noviembre Y Y Consuma En Diciembre Eso Sería Una Razón Secundaria No Es La Primaria Es La Secundaria La Primera Razón Es Que Está Terminando Un Ciclo Y Yo Sigo Igual Está Está Terminando Un Ciclo Y Mi Matrimonio No Se Soluciona Está Terminando Un Ciclo Y Mi Hijo No Cambia Está Terminando Un Ciclo Y Mi Esposo Ni Luces De Querer Acercarse A Dios Y La Vida Es Más Difícil Con Él Termina Un Año La Gente Evalúa Su Condición Y Dice No Esto No Cambia Tres Años Al Hilo Con El Mismo Problema Esto No Va Cambiar Desisto No Más Y Se Van A Beber Regresan A Las Andadas Regresan A Las Drogas Regresan A La Vida Perdida Se Les Acabó La Paciencia Y Dejaron De Hacer La Voluntad De Dios Empezaron A Hacer La De Ellos Y Que Es La De Ellos La Que Estaban Habituados A Ser Cuando No Tenían Fe Además De Que Dejaron De Esperar Su Fe Se Tambaleó Y Es Por Eso Que Vemos A Muchas Personas Desanimadas Tristes Deprimidas O Con Deseos De Morirse O Regresándose Al Mundo Que Es Lo Mismo Porque En El Mundo Tendremos Aflicción Tristeza Y Muerte Hay Muchas Causas De Por Que La Gente Adultera Una De Ellas Son Los Problemas Sexuales Lo Segundo La Falta De Comunicación De Eso Hablé Ayer Lo Tercero Dificultades Para Resolver Los Conflictos Cuatro Ira O Venganza Cinco Expectativas Irreales Yo Me Casé Pensando Que Ese Hombre Llenaría Mi Vacío Yo Me Casé Pensando Que Esa Mujer Satisfaría Mis Necesidades No Pasó Nada De Eso Y Después De Cinco Años Esperando Después De Siete Años Esperando Que La Persona Cambie Y No Cambia Porque En Primer Lugar No Es El Tiempo El Que Cambia Es Cristo Jesús El Dicen El Pastor Tiene Más Fe Que Yo Que Ore Por Mí Pastor Ore Por Mí Mi Hijo Está En La Cárcel Este Es Su Este Es Este Es Su Octavo Año Y No Sale Pero Me Acerco Usted Para Que Ore Por Él Porque Se Está Desesperando Y Dicen Que Está Volviendo La Droga En La Misma Cárcel Volviendo La Droga Y Me Vienen A Pedir Que Ore Para Que Dios Haga Un Milagro Y Lo Saque De La Cárcel Y Entonces Lo Primero Que Les Pregunto Es No Es Cristiano Verdad No Pastor No Lo Es Lo Han Invitado En La Cárcel Hay Grupos Cristianos Que Lo Han Invitado Pero No Quiere Él Se Amargó Más Y Entonces Yo Le Pregunto A La Mamá Generalmente La Dije No Hermana Usted Está Orando Mal Como Cuando Vienen A Decirme Pastor Mi Primo Tiene Cáncer Y Donde Anda En El Hospital Casi Se Muere Pastor Ore Por Un Milagro Es Convertido No No Es Convertido No Primero Es Su Nacimiento Primero Es Que Nazca De Nuevo Cómo Estás Orando Para Que Tu Hijo Salga De La Cárcel Si No Ha Nacido De Nuevo Quieres Que Salga Igual De Ladrón Igual De Pervertido No Porque Quieres Que Esa Persona Que Está Enferma De Cáncer Se Levante Quieres Que Sigue Ignorando A Dios Tampoco La Mayor Oración Que Podemos Hacer Por Algo Que No Pasa Y Que No Sucede Es Que Se Salven Hay Oraciones Que Dios Siempre Contesta Una De Ellas Es La Oración Que Haces Por La Salvación De Una Persona No Siempre Dios Va Salvar A Una Persona De La Cárcel O Del Cáncer Pero Si Tú Oras Por Salvación Hay Una Promesa Que Dios Tiene Que Dios No Quiere Que Nadie Se Pierda Sino Que Todos Procedan Al Arrepentimiento Te Puedes Agarrar De Esa Promesa Pero No Siempre Está La Promesa De Que Alguien Salga De La Cárcel O Se Ha Sanado Dios Quiere Hacerlo Si Alguien Viene Con Fe Pero No Siempre Pasa Pero Volviendo Al Caso De La Paciencia Santiago Capítulo Uno Por Santiago Capítulo Uno Búsqueme Santiago Capítulo Uno Hay Personas Que Cumplido Sus Expectativas Como No Han Visto Respuesta A Sus Expectativas Otras Especialmente Casados Está Terminando Un Año Más Con Golpes Con Maltratos Con Insultos Y No Pasa Nada Ni Una Señal De Cambio Al Contrario Las Cosas Están Peores Y A La Gente Se Le Va La Esperanza Que Después Afecta La Fe Y Si Ya Espero Unos Años Seguramente La Paciencia También Y Como Dejamos De Hacer La Voluntad De Dios No Hay Promesa No Hay Promesa Porque Os Es Necesaria La Paciencia Mientras Seguimos Haciendo La Voluntad De Dios Para Que Tengamos Lo Prometido Por Eso Es Que Cuando Estamos En Adversidad Y Dejamos De Hacer La Voluntad De Dios Ya No Hay Promesa Cumplida Ya No Hay Promesa Cumplida Dice Santiago Capítulo Uno Por Favor Vamos A Leer La La Traducción Viviente Porque Hemos Leído Muchas Veces Aquí La Reina Valera Yo Quiero Mostrarle Una Parte Importante De Este Versículo Santiago Capítulo Uno Y Póngame El Versículo Dos Por Favor Santiago Capítulo Uno Dos Dice Amados Amados Hermanos Amados Amados Hermanos Cuando Tengan Que Enfrentar Problemas Considérenlo Como un Tiempo Para Alegrarse Mucho Porque Porque Lo que Tenemos Que Hacer En Gozarnos Cuando Una Persona Está Orando Y No Se Resuelve O No Hay Respuesta De Su Oración Usted Tiene Que Buscar El Gozo De Dios Si Me Escucho No Se Me Pierda No Se Me Distraiga Ayúdenme No Se Quien Está Haciendo Ahí Ruido No Se Distraiga Por favor Escúcheme Y Cómo Es Que Viene El Gozo De Dios A Través De Buscar Al Espíritu Santo Jesús Les Dijo A Sus Disípulos Cuando Estaban Tristes Porque Él Se Iba A Ir De Esta Tierra Iba A Morir Los Disípulos Habían Invierto Y Habían Invertido Tres Años Y Medio De Vida Con Jesús Y Tenían La Expectativa Tenían La Expectativa A ver Ayúdenme Por Favor Yo No Sé Quien Quien Está Atrás Haciendo Eso Los Disípulos Tenían La Expectativa De Gobernar Con El Mesías Con El Mesías Y De Repente Jesús Les Dice Voy A Morir Me Voy A Ir Por Un Poco De Tiempo Estaré Con Ustedes Y Por Un Poco De Tiempo Me Veréis Pero Después Ya No Me Veréis Y Todos Se Quedaron Así Pasmados Que Quiere Decirnos Este Cuando Jesús Les Dijo Que Él Iba A Morir Les Dijo Pero No Se Preocupe Les Conviene Que Yo Me Vaya Porque De Esa Manera Yo Les Enviaré El Consolador El Espíritu Santo Y Sabe Esa 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 Manera De Que Una Persona Entienda Eso Es El Espíritu De Dios El Que Nos Mantiene Con Consuelo Con Gozo El Mundo El Mundo No Lo Puede Entender Los Que Somos Cristianos Si Podemos Entenderlos Y Por Esa Razón Tenemos Que Alimentar El Espíritu Por Esa Razón No Podemos Entristecer El Espíritu No Podemos Entristecer El Espíritu Léase Efesios 4 Versículo 28 En Adelante De Que Mucha Gente Entristece El Espíritu Santo Y Por Esa Razón Se Le Va El Gozo Porque Cuando El Espíritu De Dios Está Triste En Ti Se Te Va El Gozo Pero Escuche Lo Que Dice Aquí Santiago Capítulo 2 Voy A Concluir Santiago Capítulo 2 Aquí Dice Póngalo Otra Vez Por Favor Santiago Perdón Santiago Capítulo 1 Versículo 2 Santiago 1 2 Dice Amados Hermanos Cuando Tengan Que Enfrentar Problemas Considérenlo Como un Tiempo Para Alegrarse Mucho La Reina Valera Dice Gozaos Versículo 1 3 Dice Porque Ustedes Saben Que Tú Lo Debes De Saber Ahora Ya Lo Sabes Y No Tienes Pretexto Para Echarte Para Atrás Porque Ustedes Deben De Saber Que Siempre Que Se Pone A Prueba La Fe Los Cristianos Los Cristianos Cuando Pasan Por Problemas Que Se Les Está Probando La Fe Dios Quiere Saber Si Tu Fe Es Verdadera Y Si No Es Verdadera Y Es De Chocolate La Quiere Hacer Más Fuerte Hasta Que Sea De Oro Dice Siempre Que Se Pone A Prueba La Fe La Constancia O La Paciencia Es Lo Mismo La Paciencia Tiene Una Oportunidad Para Desarrollarse Cada Vez Que Enfrentamos Una Prueba Incluyendo Que Te Sientas Desanimado Porque Dios No Te Responde Dios Está Desarrollando Tu Constancia Es Decir Tu Paciencia Siga Por Favor Así Que No Te Asombres Que La Prueba Es Para Tu Fe Y Para Desarrollar Paciencia Dice Aquí Así Que Versículo 4 Así Que Dejen Que Crezca No No Abortes La Prueba No Escapes De La Prueba No Te Desanimes Y Abandones La Prueba Sigue Haciendo La Voluntad De Dios No Importa Cuántos Años Más Tengo Por Seguro Que Dios Tiene Lo Mejor Para Ti Pero Si Tú Te Apartas De Eso Que Estás Haciendo Ahora De La Mejor Manera Que Dios Pide Cómo Vas A Ver La Promesa Por Eso Le Platicé La Historia Del Principio Hay Muchos Que En Fin De Año Y Después De Hacer Una Evaluación Y Viene Otro Ciclo Y Nada Y Otro Ciclo Y Nada Se Desaniman Dejan De Hacer La Voluntad De Dios Regresan Al Mundo Se Pierden Bendito Se Por Los Que Regresan Pero No Todos Vuelven Por Eso Dice Santiago Así Que Dejen Que Crezca Que Tu Constancia Tu Paciencia Eso Debe Crecer Pues Una Vez Que Su Constancia Se Haya Desarrollado Plenamente Serán Perfectos Y Eso Lo Dice Jesús El Que Persevere El Que Sea Constante Hasta Hasta El Fin Será Salvo Aquí Dice Serán Perfectos Y Completos Completos Íntegros Maduros Y no Les faltará Nada Póngase Póngase De pie Por favor Así Que Esto Que Acabo De Decirle Es Es Clave En Estos Días Hay Muchos Que Evalúan Su Vida Y dicen Ha sido Una Porquería Y Nada Ha Cambiado Ni Cambiará Después De Cuatro Después De Diez Años No Cambia Nada Para Que Sigo Con El Señor Para Que Sigo Con Él Me Voy Al Mundo Dejo De Hacer La Voluntad De Dios No Quiero Más Esperar Ya Me Canse No No Viene Nada No Cambia Nada Nada Me Favorece Y Fum Se Tuercen Se Salen De La Autopista Y Hay Algunos Que Dicen No El Vecino Me Invitó A Las Posadas Mi Esposo Ni Sabe Que Es Fin De Año Está Trabajando Está En El Negocio No Me Mira Ni Siquiera Sabe Que Me Arregla El Cabello Ni Siquiera Sabe Que Me Pinté Las Uñas Yo Me Quise Poner Bonita Para Él Pero No Me Ve Le Invitan A La Posada Y Allí En La Posada El Vecino Vecinita Que Guapa Vecina Y ¿Por qué No Vino Su Esposo Ay Don Pepe Está Trabajando Y La Mujer Ávida De Piropos La Mujer Deciosa De Atención Ya Terminó La Posada Y Comienza La Fiesta Pum Y El Vecino Que Vio Que No Llegó Finalmente El Varón El Esposo Y Que Siempre Le ha Echado El Ojo A La Vecina Porque La Verdad Es Guapa Y El Vecinito Doña Carmen Baile Conmigo Carmencita Baile Conmigo Y Ahí Abrazados Al calor De la Salsa Y Del Ponche Con Piquete Ya le Bajó La Luna Las Estrellas Ya le Platicó Cómo Le Y La Mujer Que Lleva Diez Años Esperando Una Tensión Un Afecto Se Cansó Así También Aquel Que Llevaba Buen Tiempo Esperando Que Se Resolviera Su Situación Económica No Y Lo Invitan Ese Fin De A Robar Lo Invitan Ese Fin De Año A Drogarse Para Después Irse A Robar Y Resulta Que Ese Año Esa Persona Vuelve A La Esclavitud Ahí La Mujer Conoce A Ese Vecino Se Enamora Tres Meses Después Están En La Cama El Hombre Que Venía A La Iglesia Que Había Dejado El Alcoholismo Las Drogas Vuelve Y Que Pasa Quizá Faltaba Un Año Un Año Para Recibir Un Año Para Recibir La Respuesta La Promesa Y Faltado Un Año Dejó Dejó Hacer La Voluntad De Dios Perdió La Paciencia No Le Puede Pasar Eso Porque No Hay Nada Mejor Que Saber Esperar Y Seguir Haciendo Lo Que Dios Me Ha Mandado Hacer Que La Promesa Está La Puerta Vamos Cierra Tus Ojos Y Si Hay Alguien Aquí Que Se Ha Sentido Desanimado Tantos Problemas Tantas Pruebas Y En lugar De Saber Que La Prueba Es Una Formación De Tu Constancia La Gente Dice No Aquí Dios Me Está Dando La Salida No No Es La Salida No Es La Puerta Falsa Lo Que Dios Te Está Abriendo Porque Dios No Hace Eso Más Bien Tú Estás Cansado Cansado De Esperar Y Por Esa Razón Has Querido La Puerta Falsa El Camino Ancho No Te Puede Pasar Eso Vamos Hable Con Dios No Sé Cuántos Aquí Están Esperando Algo Cuántos Aquí Han Estado Por Mucho Tiempo Esperando Algo Y Se Sienten Afligidos Desanimados Yo Quiero Decirte Por Favor Continúa Sigue No Te Quedes A La Mitad Falta Poco Porque Aquí Un Poquito Póngame Ese Versículo El 37 No Le Leí Versículo 10 37 Porque Aquí He Aquí Un Poquito Y El Que Ha De Venir Vendrá Y No Tardará Hebreos 10 37 Esa 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 Leí Leí El 35 El 36 Pero 37 Dice Porque Aún Un Poquito Y El Que Ha De Venir Vendrá Solo Te Falta Un Poquito Y El Que Ha De Venir A Darte Lo Que Has Pedido O La Promesa Que Está Guardada Para Ti Vendrá Y No Tardará Dios Siempre Llega A Tiempo Aunque Nosotros Pensemos Que Se Atrasa Ni Se Adelanta Ni Se Atrasa Él Siempre Llega A Tiempo Vamos En Esta Hora Yo Voy A Pedirle A Todos Que Están Tambaleando En La Fe Y Han Dejado De Hacer La Voluntad De Dios A Que Vuelvas Quiero Que Le Pidas Perdón A Dios Por No Alimentar Tu Fe Por No Quizás Dejado De Leer La Biblia Y Eso Se Presta Mucho En Fin De Año No Dan Ganas De Hacer Eso No Dan Ganas De Nada Espiritual Por Eso Es Que Le Digo Mucha Gente Está Sin Armas Y Es Fácil Para El Enemigo Atacarlos Pero Vamos Dígale Señor Perdóname He Estado Flaqueando Me He Sentido Desanimado He Pensado Que No Vale La Pena Seguir Esperando No Responde Señor Me Siento Triste Un Año Más Y Las Cosas No Cambian No Pienses Eso Continúa Que Dios Está Formando La Constancia Dios Está Formando La Paciencia Entiéndalo Y Como Sabemos Que Es Dios Porque Aún En Medio De La Prueba Sigues Aquí Aún En Medio Del Fuego Continúas Caminando Con El Señor Cuando Una Persona Está En Una Prueba Y Ya No Quiere Saber Nada De Dios Esa Prueba No Te La Puso Dios Para Que Crezcas Esa Prueba Te La Puso El Diablo Y Es Tiempo De Levantarte Y Hacer Una Oración O Pedir Ayuda Para Para Que Dios Te De Fortaleza En Tu Fe Por Eso Jesús Le Dijo A Pedro Pedro Me Han Pedido Tu Vida Para Zarandearte Pero Yo Voy A Rogar Por Ti Para Que Tu Fe No Falle Y Eso Es Lo Que Hay Que Hacer Por La Gente Que Se Apartando De Dios Hay Que Orar Para Que Su Fe No Falle Y Que Después Entiendan Que Dios Quiere Formarles Paciencia Porque Eso Es Lo Que Los Hace Estar Completos 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 Como Dijo Pablo Perfectos Maduros Y Le Pido A Los Solteros Le Pido A Las Personas Viudas A Las Personas Que Están Teniendo Matrimonios Feos Que Tengas Paciencia No Dejes De Hacer Lo Que Estás Haciendo He Aquí Un Poquito Y El Que Ha De Venir Vendrá Y No Te Canses De Hacer El Bien Porque A Su Tiempo Cegarás Si No Desmayas Por Eso Es Importante Que No Dejes De Congregarte Ahorita Muchos No Leen La Biblia No Se Puede No Dan Ganas Están Por La Cena De Fin De Año Que Por Leer La Biblia Pero Entonces Congrégate Mínimo Congrégate Congrégate Para que Aquí Se Abra La Biblia Y Tú Puedas Saber Que Dios Tiene Planes Para Ti Mucho Mejores Que Los Que Tú Te Imaginas Que Puedes Tener Vamos Levante Las Manos Si Alguien Se Ha Sentido Desanimado Eche Fuera El Desánimo Tome Su Autoridad De Hijo De Dios Y Eche Fuera El Desánimo Dígale Al Diablo Desánimo Lárgate Vamos Suéltame Mis Pensamientos Mis Emociones Fuera Desánimo Largo Largo Desánimo Fuera En el Nombre De Jesús Espíritu De Depresión Espíritu De Depresión Fuera Suelta Los Pensamientos Suelta Las Emociones Depresión Lárgate Ya Te Descubrimos No Entras No Te Quedas Lárgate En el Nombre De Jesús Fuera Depresión Fuera Tristeza Fuera Derrota En la Biblia No Hay Ningún Ningún Verdadero Creyente Que No Haya Experimentado Una Derrota Todos Todos Pasaron Por Alguna Pero Los Que Se Mantuvieron Firmes Vieron La Respuesta De Dios Así Que Vamos Si Dios Te ha Traído Para Que Escuches Esta Palabra Y Si Te Has Tropezado Y Te Has Caído Que Esperas Levántate Sacúdete El Polvo Sigue Adelante Porque Aquí Un Poquito Y El Que Ha De Venir Vendrá No Te Canses De Hacer El Bien Sigue Haciendo La Voluntad De Dios Él Tiene La Promesa Guardada Ahí Está Esperándote Así Que Vamos En El Nombre De Jesús Toda Obra Del Diablo Que Ha Puesto En Tu Mente Todo Espíritu Inmundo Que Ha Puesto En Tu Mente Que Eso No Es Así Rompemos La Mentira Quebrantamos El Engaño Ahora En El Nombre De Jesús Espíritu De Engaño Espíritu De Mentira Que Nos Hace Ver Todo Perdido Todo Destruido Que Nada Bueno Va Pasar Ese Teatro Toda Obra Del Diablo Se Cae Y Todo Espíritu Inmundo Que Se Había Aprovechado De Ese Tiempo Que No Que No Se Compone Toda Obra Del Diablo Ya Se Está Rompiendo En El Nombre De Jesús Y La Luz De Jesús Después Del Túnel Está Ahí La Luz De Jesús La Luz De La Vida La Luz Del Evangelio Está Ahí Así Que Dígale Señor Yo Voy A Seguir Haciendo Tu Voluntad Sé Que Hay Una Promesa O Más Promesas Que Voy A Recibir Te Doy A Ti La Gloria Jesús Te Doy A Ti La Honra Jesús Padre Yo Te Pido Por Todos Aquellos Que Necesitan Salvación Hay Muchas Cosas Que No Se Componen Pero Lo Primero Que Tiene Que Pasar Es La Salvación Del Alma No Pidas Por Un Trabajo No Pidas Por Sanidad No Pidas Porque Salga De La Cárcel Más Bien Pide Porque Se Salven Cuando Se Salvan La Vida Cambia Y Todo Lo Demás Cambia Padre En El Nombre De Jesús No Sé Que Problemas Tiene Tu Pueblo Pero En Esta Noche Yo Te Pido Primero Por La Salvación La Salvación Del Alma Padre Eso Es Vital Una Vez Que Alguien Es Salvo De Adeveras Todo Cambia Todo Viene En Su Tiempo Gracias Te Doy En Esta Hora Bendito Dios Toda Obra Del Diablo Ya Se Está Pudriendo Ya Se Está Cancelando En El Nombre De Jesús Espíritu De Tristeza Espíritu De Derrota Y Fracaso Rompimos Tu Poder Quebrantamos Tu Poder Y Ahora Pídale Al Señor Gozo Dígale Precioso Espíritu Santo Derrama Gozo Vamos Dígaselo Abra La Boca Señor Yo Sé Que Eso No Se Forma De La Noche A La Mañana Porque Es Un Fruto Del Espíritu Santo Pero Hoy Hoy Te Pido Que Derrames Esa Semilla De Gozo Para Que Pueda Germinar En Mi Corazón Dígaselo Señor Derrama Esa Semilla De Gozo Derrama Esa Semilla De Gozo Padre Yo Necesito Esa Semilla De Gozo Padre Para Que Germine Y Pueda Gozar Me De Esto Que No Pasa Gracias Bendito Dios Gracias Bendito Rey Vamos Se Agradecido Vamos Abre la Boca Agradezcale Al Señor Agradezcale Dígale Gracias Porque Me Estás Enseñando La Paciencia Gracias Padre Porque Estás Intercediendo Por Mi Fe Gracias Papito Yo Quiero Volver Yo Quiero Hacer Lo Que Estaba Haciendo Contigo No Voy Para Atrás Tiempo 2 3 Toda